Mi amor, oh, yo, yo quisiera que tú, si tú quisieras, si tú pudieras Ay, es algo que me gusta, pero, pero es que a mí, ay Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas muy complacente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, mamacita, es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente y me beses la boquita A que me beses donde quiera y de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillita Ay, por aquí, por aquí Ay, sí Y por acá también Ay, así suave Y por acá, por acá Ay, así, así Y por aquí te gusta Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Sígale, que sígale, que dale, dale, dale Y no te pares, no te pares, que sabroso está Ay, así Luz Estela y la sonora dinamita los invita a bailar Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Ay, que seas muy complaciente cada vez que te lo pita Que cuando te necesito y no me falles un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente, que me beses la boquita Que me beses donde quiera y de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillita Ay, así, así Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Sígale, que sígale, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Ay, así que rico Ay, así mi vida, con sabrosura Gózame Gózame